En mano derecha, sobre todo cuando hacemos arpegios, puede que se presenten algunos errores y esto generalmente está relacionado con lo que se conoce como picking interno. ¿En qué consiste esto? Imagínate que tu guitarra tiene únicamente dos cuerdas, la cuerda 3 y la cuerda 4 y yo las toco haciendo ataques arriba-abajo, 3 y 4. En este caso estoy tocando por fuera de las cuerdas. Si yo hiciera esto con ataques abajo-arriba, quedo metido dentro de las cuerdas, lo que se conoce como picking interno y es ahí donde generalmente uno se equivoca precisamente por la falta de espacio, de espacio para movilidad. ¿Cómo puedes trabajarlo? Toma un ejercicio cromático, la araña, a dos cuerdas obviamente y hazlo solo con picking interno. Abajo-arriba, 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 abajo-arriba. Y para que veas la diferencia, alternalo. Lo haces después con picking externo para que veas la diferencia que existe entre los dos tipos de ataque en mano derecha.